¡Suscríbete! ¡Souscríbete! ... Joseph Antoine Bell, invité au Challenge Camorren, édition 2012 à Stuttgart. Quelle est votre impression ? Je crois que le Challenge a déjà une brillante idée. y es difícil de estar en el desafío por el desafío. Los organizadores pueden estar en el desafío porque tienen una demanda muy elevada, pero alguien que descubre el desafío de primer abordaje es seducido por la idea. Ahora, la misa en oeuvre y, obviamente, el progrés que debe de edición en edición se instalar y hacer en sorte que la satisfacción también grandice. Pero creo que estoy satisfaz de ser venido. Estoy contento de haber dado mi palabra para venir. Y no puedo felicitar los que tuvieron la idea. Y ahora, encourager los que están en charge de la misa en oeuvre de la idea para hacer en sorte que, obviamente, que se perpetúe, pero que sea siempre de success en success y que sea de amélioración en amélioración. ¿Qué piensas de la diaspora camerunaise en Alemania en general? La diaspora camerunaise en Alemania es en particular que, sin hacer es prisa, se rassemble a gente a la calidad de la calidad, a la calidad de la calidad. Porque el alemán no se habla en el Camerón, el alemán es una lengua difícil, el alemán es una lengua que no se puede elegir fácilmente. Y entonces, todos los que vienen en Alemania y llegan y llegan y se instalan son gente a la voluntad absolutamente avérida, a la déterminación sin falta. Y creo que esta voluntad y esta déterminación no pueden ser ases en un potencial muy grande, que hace que la diaspora del Camerún en Alemania es una diaspora de calidad, a mi opinión, por definición, casi una diaspora de calidad y es una diaspora que logicamente debería ser llamada a compter mucho en el desarrollo del Camerún. Y es una diaspora que, personalmente, yo estime que debe interesarse las autoridades cameroonaises al más alto punto. Creo que hay una cierta sinceridad en el desarrollo del Camerún y que en un vehículo hay una locomotiva y que la diaspora alemán ressemble a lo que debe ser la contribución general de la diaspora. Entonces, personas de una cierta calidad o de una cierta calidad que debemos absolutamente integrar en todo el desarrollo del Camerún y en toda la visión cameroonaise. Gracias por haber estado aquí. Gracias. 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 Gracias.